En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Salmo 96 Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia. Su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Tú, Señor, Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alíse la tierra.